Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, sí, no sé si me escuchan a mí. Sí, ahorita sí le escuchamos. Ya casi vamos a comenzar. Siempre entro un par de minutos antes. Para así evitar cualquier problema con la recording de la clase. Como ustedes saben, la clase se sube a YouTube. Entonces, cuando la grabación se corta, por lo general, pues, a veces se pierden un par de segundos, un par de minutos, dependiendo, pues, de suma. Entonces, siempre puedo empezar un par de segundos antes, ¿verdad? Por lo menos cinco minutos. Sí, la verdad, la verdad es que hay que educarse en ese aspecto. Sí, es cierto. Esa es verdad. Bueno, pues, vamos a esperar un par de minutos más, exactamente a las nueve, para dar al inicio y ya les comparto la pantalla. De igual manera también. Y mi camarada. ¿Está bien? Estamos con ansias esperando. Qué bueno, me alegra. ¿Y ya cenaron? Sí, sí, yo sí. Sí, ahorita apenas cené, pero preparé antes de, porque lo estoy haciendo del móvil, ¿verdad? Sí. Entonces, preparé antes para poder poner el nombre, todo, preparar el audio y todo. Sí, 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 ya lo tenía listo, ya lo tenía listo nada más. Qué bueno, pues. Eso está muy bien. Buenas noches. Ok. No, vamos a esperar un minutito más. Espero que sus demás compañeros se vayan uniendo poco a poco, porque hasta donde yo tengo entendido, vamos a ser alrededor de 20 personas acá, ¿verdad? Así que hay que esperar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Este, voy a dar exactamente a las nueve en punto, voy a comenzar esperando que los demás compañeros se vayan integrando. Igual, ¿verdad? Tiene su tiempo Zoom para conectar audio, para conectar video, si ustedes conectan audio y video, ¿verdad? Empieza a cargar y dice connecting, connecting, hasta que pues se carga. Bueno, ya son las nueve, entonces, en honor a los que están acá presentes y a tiempo, ¿verdad? Muchas gracias por la puntualidad de los que están a tiempo. Vamos a comenzar con un par de generalidades antes de dar inicio a lo que es la clase, ¿verdad? Yo sé que ustedes habrán recibido, pues, por ahí un correo electrónico con respecto a todo, ¿verdad? Lo que se iba a estar trabajando durante este módulo y de igual manera le iban a dar, pues, los accesos a la plataforma virtual, que es prácticamente todos los contenidos que vamos a estar viendo. Pues sean muy bienvenidos, ¿verdad? A este módulo uno, soy más que complacida de poder acompañarlos en este inicio, ¿verdad? De lo que es para ustedes, conociendo tal vez el idioma o tal vez que hayan tenido contacto con el idioma anteriormente, ¿verdad? En otras clases y pues a reforzar lo que ustedes ya tienen conocimiento si es así, ¿verdad? Mi nombre es Marta Campos, como me presentaba el día de hoy en lo que es el grupo de WhatsApp y pues voy a ser su facilitadora durante estas cuatro semanas, ¿verdad? Que vamos a estar a partir del día de hoy, lunes 14 de noviembre hasta el jueves 8 de diciembre. Ese día se termina lo que es el módulo, ¿verdad? Así que, pues, me pueden decir teacher, me pueden decir marca, that's fine, ¿verdad? O me pueden decir mis marcas, como ustedes se sientan más cómodos. So, pues, vamos a comenzar ahorita a dar un poco, como les comentaba, de las generalidades. Hablamos que son cuatro semanas, ¿verdad? Entonces, estas cuatro semanas empiezan el día de hoy y terminan el... Uy, qué barbaridad. El día 8 de diciembre, ¿verdad? De este mismo año. La primera evaluación, ya les voy a hablar cuáles son las evaluaciones, la vamos a tener el próximo jueves, que sería noviembre 24. Y la evaluación final es el día que terminamos el módulo, ¿verdad? Diciembre 8. Ya vamos a hablar de ellas. Tenemos cuatro unidades o cinco unidades en este caso. Aquí ya he puesto cuatro. Entonces, vamos a estar viendo dentro de ellas estas, ¿verdad? Ya vamos a ver también cómo las vamos a ir dividiendo. No sé si ustedes tienen alguna duda o pregunta ahorita, antes de que continuemos. Una pregunta, el 8 de diciembre terminamos el primer módulo y luego el segundo módulo hasta en enero. No sabría decirle. En realidad, eso ya es cuestión administrativa y ellos estarían dándoles lo que serían las calendarizaciones porque, pues, como facilitador no tenemos acceso a las calendarizaciones, solo administración. Lo que sí les puedo decir es que probablemente entre la tercera semana, que estaríamos hablando de la semana del 28, es posible que les empiecen a mandar los formularios para que se enrollen en el siguiente módulo y ya tener su documentación lista. Entonces, no sé cómo lo están haciendo. Antes era un correo electrónico. Hoy no sé cómo tienen la dinámica. Si les van a mandar mensaje a WhatsApp y va a ser un formulario de Google o es literalmente el mismo formulario anteriormente a un correo. Pero sí estén pendientes de su correo electrónico entre la tercera semana del módulo porque es cuando ellos empiezan a solicitar documentación y demás. Entonces, estén pendientes de correo electrónico y de un spam. Se va a spam y de igual manera de su WhatsApp personal. Porque eso es lo único que yo sé por otros grupos anteriores. Pero exactamente fecha, fechas, si no les podría dar, se las debo. Muchas gracias. Buenas informaciones. Bueno. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No, estaba viendo nomás toda la unidad. Uno, dos, tres y cuatro. Sí, son cinco unidades. De hecho, ahí me falta una. Ahora me van a disculpar. Tenemos cinco unidades en este módulo. Discúlpeme porque hay módulos en los que tenemos cuatro. Pero ya les voy a mostrar la plataforma virtual. Concerniente a la lámina que ustedes tienen ahorita, en presencia, tienen preguntas o ya no. No, bueno, yo no. Ok. ¿Alguien más? No. Ok. So, pues vamos a hacer un pequeño, una pequeña navegación a través de la plataforma virtual. Les voy a mostrar acá mi correo electrónico, ¿verdad? Obviamente mi correo electrónico tiene más cosas que el de ustedes, ¿verdad? Puesto que yo lleno más documentación que ustedes. So, a ustedes les tuvo que haber llegado esto, ¿verdad? Lo que es el URL de la plataforma virtual. Si ustedes le dan clic, inmediatamente les va a abrir otra tab de Google y les va a cargar lo que es prácticamente el sign-in de la plataforma. Para hacerle sign-in a la plataforma, tienen que utilizar el correo electrónico que brindaron, ¿verdad? Y lo que es el password, a menos que ustedes hayan decidido hacer un cambio, es genérico. Es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, pues, le vamos a dar sign-in. Al momento que le den sign-in, tarda que cargue. Sí, tarda un par de minutos, pero termina cargando. En este caso, esto probablemente ustedes no lo van a ver, puesto que es su primer módulo. Cuando ustedes ya empiecen a avanzar, van a empezar a ver diferentes módulos. Desde el 1, 2, 3, 4. Si ustedes le dan Resume Curse, ¿verdad? Acá les va a aparecer el módulo. Ustedes les va a abrir inmediatamente todo lo que es su módulo, ¿verdad? Todo lo que es en sí la plataforma, el contenido de la plataforma. Y probablemente los vaya a mandar a la sección 1, ¿verdad? Que es esta. Este sería el curso, ¿verdad? Si ustedes se van a Curse, van a ver acá, Inglés, principiantes módulo 1, sección 1, hasta lo que es la 5. Si ustedes le dan click a cada una de las flechas o de los arrows, les va a ir desplegando todas las sesiones, ¿verdad? Y estas son las sesiones en las que ustedes van a ir trabajando. Así se ve prácticamente, ¿verdad? Acá ustedes van a encontrar diferentes tabs. El progreso, los días, las discusiones. Esto casi no se ocupa la información del curso, tampoco la videoconference. Aquí van a encontrar ustedes las conferencias que nosotros tenemos, ¿verdad? Esta en especial y todas las demás. Y está la última tab, que es una muy importante, que es el manual de ustedes. Si ustedes le dan click a esta tab, ¿verdad? O esta pestaña, se va a aparecer el manual, ¿verdad? Y este es el manual y está en PDF. Y aquí están todos los contenidos que ustedes van a estar estudiando. Si ustedes gustan, pueden descargarlo. Si ustedes gustan, pueden imprimirlo. ¿Verdad? No es ninguna obligación hacerlo. Es solamente la guía de todo lo que ustedes van a tener. Como pueden ver, aquí están las pestañas y aquí está la que es descargar. Le dan click acá. Inmediatamente, pues, le va a descargar lo que es el manual virtual. Y ustedes lo pueden tener en su posesión, ya sea, pues, virtual, ¿verdad? O, en este caso, si ustedes les gustan imprimirlo, pueden hacerlo también. Entonces, acá está. De igual manera, cada una de las cosas que ustedes van a tener acá. Buenas noches, Irma. Cada una de las cosas que ustedes tienen en el manual está dentro de cada una de las sesiones, ¿verdad? ¿Sí me escuchan, señoritas y caballeros? Sí, yo sí. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Sí, se escucha, sí. Sí. Ok. Irma, por favor. Le vamos a contestar acá. Irma, pues, dice que no nos escucha. Veamos si entrando y saliendo le ayuda a Gilma con el audio. Ahí, pues, si hay un problema con audio, habría que ver nuestra conexión de internet, nuestro aparato, ¿verdad? Si ustedes pueden reiniciar su teléfono, su computadora, antes de lo que es el audio, pues, mucho que mejor, les va a ayudar mucho. Así que decíamos, entonces, cada una de las cosas que están dentro del manual virtual están acá. Al darle clic a esta parte donde dice Nice to Nature, nos va a dirigir inmediatamente a lo que es el contenido de toda la unidad 1. Entonces, acá, como pueden ver, en el primero, en el primer icono que parece un librito, tenemos los objetivos. Parece un rollo de película. Está, pues, en Nature Science y está también diseñando la clase que nosotros vamos a ver. Y está este ícono, que es uno de los más importantes que se presentan aquí. Este ícono son los ejercicios. Estos ejercicios deben de estar completados. Cuando usted lo complete, va a aparecer un chequecito en color verde. Entonces, es el que lo que vamos a ver. Su progreso es del 80%. Se necesita una plataforma. Eso quiere decir que para pasar el curso debe de tener lleno el 80% de todos los ejercicios. En cada una de las unidades, usted va a encontrar un ejercicio. Sí, dígame. Sí, dígame. Hola. Solamente le quería decir que los micrófonos están entendidos. Oye, interferencia. No le escucha a mí lo que usted está diciendo. Ah, ok. El background. A ver si los compañeros lo pueden desactivar mientras usted está hablando. Sí, podemos hacerlo. ¿Verdad? Muy bien. Alguien está conectado desde un celular y no tiene su nombre. Te vamos a hablar de eso porque si no, no lo van a encontrar. Ok. Veamos acá. Lo que les comentaba. Estos ejercicios determinan su progreso dentro de lo que es la plataforma y el curso. Eso quiere decir que necesitamos. Ok. So Gilma ahí no sabría decir. Dice que no escucha nada. Dice que no sabría decir que es. No tendría pues. No sabría que decirle a Gilma. Permítame. Los demás sí estamos bien, ¿verdad? Sí me escuchan. Sí. 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 Ok. Sí, claro. Ok. Mira, me van a discapar si no me ven la ñ. Un poco de interferencia. No tiene ñ, ¿verdad? Entonces tengo que sacarle con código. Entonces habría que ver. Veamos si puede escuchar la compañera después de esto. Entonces, para terminar con esto, lo que quiero decir es de que cada uno de estos íconos que tienen los ejercicios deben de estar en el curso. Estar completados deben de estar en verde, ¿verdad? Para que usted pueda avanzar dentro de la plataforma. La plataforma lo va a dejar avanzar hasta donde usted quiera, ¿verdad? Punto importante es recordar. Por favor, avancen lo más que puedan dentro de la plataforma, puesto que en este caso no es necesario que ustedes vayan asíncrono conmigo. Entonces, si usted ya terminó unidad 1 y quiere pasarse a la 2 y nosotros no hemos llegado a la 2, está bien. No hay ningún problema. Usted avance, avance, avance. Si tiene preguntas con algún ejercicio, siéntase libre de enviarlo al grupo de chat y yo con mucho gusto le voy a ayudar a contestarlo. Necesitamos que esa plataforma avance lo más posible y dentro de las clases, pues yo voy a ir desarrollando de igual manera cada uno de los temas. Pero ustedes, por favor, avancen. Es algo bastante imperativo que es necesario y poco a poco nos van a ir diciendo que tenemos que avanzar, avanzar, avanzar y nos van a estar llamando la atención si no lo hacemos, ¿verdad? Y es una atención generalizada, ¿verdad? Y cuando digo generalizada, pues nos ponen dentro de nuestro chat nombres de quienes no han avanzado en That's Not Good. Y eso no está muy bien, ¿verdad? Así que, por favor, avancen todo lo que ustedes puedan, todito, todito lo que ustedes puedan en el tiempo que tengan disponible. Una consulta. De eso del libro no entendí. Ah, bueno, este es el manual virtual, ¿verdad? De hecho, eso aquí va a estar siempre para ustedes. Ustedes lo pueden descargar y lo pueden tener. Son los mismos contenidos. Lo mismo que tienen dentro de los videos están dentro de este manual virtual. Es lo mismo prácticamente. Oh, bueno. Sí. Ustedes deciden, ¿verdad? Si ustedes lo hacen print o si lo van a tener de manera virtual, ¿verdad? En su ordenador o en su teléfono, como ustedes prefieran. Eso sería la parte de la navegación con la plataforma. Acá ustedes, pues, van a ir poniendo las respuestas dependiendo de las instrucciones que le dé. También lo vamos a ir desarrollando. De igual manera, hay una tab bien importante que se llama Progress. Sí, dígame. Quería que me confirmaran si estoy yo bien conectada con mi nombre. Es que fíjense que yo me conecté al inicio en la computadora. Pero me pasó un problema. Sí, la pantalla se congeló. Entonces, o sea, no me pasó de ahí, ¿verdad? Y urgentemente me conecté en el teléfono. No sé si soy yo la que está tu nombre en el teléfono. Pues, ahorita, déjeme ver. Me sigue apareciendo alguien con un teléfono, pero en realidad no es usted, porque a usted sí le veo su nombre. Me dice Dorca Roxana Chávez Martínez. Yo estoy con teléfono. ¿Manda? Yo estoy con teléfono. Pero usted me aparece su primer nombre, un nombre y un apellido, Anachel y Hueso. Sí. Sí, me aparece. Hay otra persona acá, pues, que tenemos que no sé quién podría ser, pero solo me aparece Samsung A32. Entonces, no lo sé, ¿verdad? No sé si seré yo que aparezco sin nombre. Déjeme ver. No, porque, ah, sí, es usted. Es usted. Soy yo. Sí, es usted. ¿Y cómo hago para ponerlo? Allí tendríamos que volver a entrar y salir, porque al momento en que entró, ese fue el nombre que se registró. Habría que entrar y salir. Ah, pero usted, ¿cuál es su nombre para tenerla de una vez en asistencia? Porque ahí, este, yo puedo pedir un poco de ayuda, porque la verdad, con Zoom me van a disculpar, soy un poquito de verdad ajena. Y yo también hice con esta aplicación, si soy un poco nueva. Mi nombre es Mirna Lisette Rivera. Mirna, ok. So, Mirna, ya la voy a poner en asistencia, porque así, este, no la, no la voy a perder, ¿verdad? Y le voy a, y le voy a informar a, a una de las señoritas que nos apoyan dentro del grupo para que le pueda ayudar mañana a poner su nombre. Porque yo sí, Zoom, ahí, me disculpo, ¿verdad? Yo, Zoom, casi, no, no, no nos llevan bien, ¿verdad? Sí, no, yo tampoco. Entonces, lo dejo así o, o, o intento salir y volver a entrar. Déjalo así por el día de hoy para que no pierda minutos, ¿verdad? Porque vamos a hablar de eso también. Entonces, déjalo así por el día de hoy para que usted no pierda los minutos de la clase. Y, este, ya le voy a explicar acerca de eso también. Bueno, entonces, ah, al final, ¿verdad? Tenemos esta tab que se llama Progress y aquí es donde usted va a poder ver su progreso, ¿verdad? Se va a mostrar en un gráfico de barras. Aquí, como no hemos tocado nada, ¿verdad? De lo que es la plataforma virtual, a mí no me aparece nada. Cuando esté completa lo que es todas las tareas, en este caso todos los ejercicios de la unidad 1, le va a aparecer hasta el 100%. Si usted lo deja en el 80%, la barra va a llegar hasta el 80%, que sería acá, ¿verdad? Y eso solamente le garantiza que usted ha pasado la unidad y así sucesivamente hasta llegar al final. Este que dice total sería el más importante. Este total, nosotros debemos de tomar la meta de ponerlo hasta el 100%, pero si por algún motivo ustedes no alcanzan a terminar, ¿verdad? Pasa algo, emergencias, etcétera, pues tiene que estar por lo menos al 80% para que le puedan generar su certificado, ¿verdad? Así que la meta es el 100%, ¿verdad? Esa debe de ser su meta, el 100%, y si no, pues vamos a tener el 80%, que es lo que nos garantiza pasar el curso. Así que nada, que es la tab de progreso o la pestaña de progreso, viñeta de progreso, ¿verdad? Ustedes van a encontrar lo que ustedes van haciendo, cómo van avanzando, ¿verdad? Así que eso sería, en esta semana, idealmente debemos hacer la unidad 1, 2. La otra semana debemos hacer la unidad 3, ¿verdad? Eso es lo ideal y eso es lo que se tiene calendarizado, ¿verdad? Entonces vamos a ver las evaluaciones. ¿Se acuerdan que en la lámina teníamos evaluaciones? Pues estas evaluaciones no son más que nada esta parte de acá. El mid-term, que es este que ustedes tienen en la plataforma, y la evaluación final, que dice final examen. Entonces esta la vamos a hacer, ¿verdad? Lo que es el 24, que es la siguiente semana, y esta la vamos a hacer el día 8, ¿verdad? Eso quiere decir que para esta semana necesitamos como mínimo haber avanzado unidad 1 y unidad 2. Entonces esto sería con respecto a la plataforma virtual. No sé si tienen dudas, preguntas. Una pregunta. Bueno, no pregunta, casi consulta, a veces yo desactivo la cámara porque a veces consultamos ese problema, de que a veces el internet no está al tope y falla. Entonces desactivo la cámara para oír mejor o para que funcione mejor la aplicación. Por eso, o sea, por si ve que ya eso. Y la otra pregunta es con respecto a si hay alguna duda en las tareas. ¿Se puede preguntar en el grupo de WhatsApp o por medio de donde se hacen las tareas? Si ustedes tienen dudas de algún ejercicio, pueden mandar el screenshot a WhatsApp, ¿verdad? Pueden mandar la captura de pantalla a WhatsApp. Para ser yo, sí, para ser yo más efectiva en darles una resolución rápida, díganme sección 1, ejercicio 3, por ejemplo. Entonces, digamos, estamos en la sección 1, que es esta de acá. Le vamos a dar clic y me dice sección 1, ¿verdad? Y cuando eventually, que nos quiera abrir, me dice ejercicio 1. Por ejemplo, no es necesario que me diga 1.4, sino que me puede decir ejercicio 4. Entonces yo voy a entender que tengo que buscar en la sección 1 el ejercicio .4 y así yo voy a saber cuál es, porque a veces solo me mandan la screenshot, pero me tengo que buscar por toda la plataforma porque no recuerdo en dónde está, ¿verdad? Entonces así para ser yo más efectiva. Ya vamos con lo de la cámara, ya les voy a decir algo, ¿verdad? Ya le contesto eso. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿dónde sabe? Chance y Vicky, usted me levantó la mano, díganme. Sí, es con lo que estaba diciendo. O sea, que la primera y la segunda unidad son las que van a venir en la primera evaluación. Se viene de las tres, porque en realidad es un combinado. Es uno, dos y tres. Entonces, esta parte de acá que ustedes tienen en el midterm son ocho ejercicios, ¿verdad? Esto no quiere decir que son ocho ejercicios en cada uno de ellos, sino que son ocho dificultades, como ustedes pueden ver acá. Entonces, van a tener un listening, como ustedes pueden ver. Tienen uno de completar. Tienen una conversación que también es de completar. Tienen un check que también es multiple choice. Y tienen lo demás. No se preocupen que no lo van a hacer solos. El día 24, yo lo voy a resolver con ustedes. Entonces, si ustedes quieren hacerlo antes, también está bien. No hay ningún problema. Pueden hacerlo antes. Y si lo quieren hacer síncrono conmigo el día 24, también lo pueden hacer. Gracias. Bueno. Pues, con lo que es la plataforma, ¿alguna otra pregunta que ustedes tengan? Hola, Ticha. Hola, buenas. Dígame. Una pregunta con las tareas. ¿Tenemos que imprimirla, enviarla a un correo o solamente la pasamos a cuaderno? No sé cómo podemos hacer ahí para enviar las tareas a alguna plataforma o al grupo. No, usted no las va a enviar a ningún lugar. Usted las va a completar en la plataforma, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer algo acá solamente para darles el ejemplo antes de comenzar la clase. Miren, la plataforma es una cuestión bastante sensible. En este caso, si a usted no le funciona la primera, reinícela, ¿verdad? Porque definitivamente hay que reiniciarla cuando le dé un problema. A veces la respuesta está bien y se la va a seguir marcando mala. Hay que reiniciar. Entonces, esto no se envía a ningún lugar. Por ejemplo, acá nos dice que vamos a estudiar los posesivos, ¿verdad? Dice que tengo que completar. Acá se lo voy a hacer, pues, solamente por ejemplo, ¿verdad? Y, pues, así. Veamos si me lo va a aceptar. Y como verán, aquí se completó, ¿verdad? Yo puse los posesivos, ya tienen los checkmars. Y si yo me salto al video, esto me va a aparecer con un chequecito en verde. Ahora, ¿lo aprecian ustedes? ¿Sí? Eso quiere decir que la tarea está completada y está enviada. Así se van a hacer. Si nos vamos a progreso, ¿verdad? Y si usted se va a progreso, observe. Ya me aparece la barra porque ya hice un ejercicio. Entonces, cada vez que ustedes vayan completando un ejercicio, la barra va a ir subiendo, va a ir aumentando. Y de esa manera, ustedes se aseguran que, uno, la tarea está hecha y, dos, está enviada. Así se van a enviar. ¿Estamos bien hasta ahí, Josué? Bueno, el problema tengo es que ahorita solo estoy con el teléfono. Entonces, no puedo. Yo creo que me va a dificultar un poquito porque tendría que estar, según viendo eso, por la plataforma, ¿verdad? Que tengo que estar en la computadora para poder estarlo, comprender lo que usted me está diciendo. No necesitas una PC, honestamente, porque yo, por lo general, les contesto sus ejercicios dentro de lo que es el móvil. Dentro del móvil lo puedes hacer también. Solo le das clic a lo que es el link y te va a enviar a la plataforma. Entonces, déjenme ver por aquí. Creo que tengo su correo. Como pueden ver, este es el móvil y aquí está todo el correo, ¿verdad? Entonces, si yo me le doy clic a lo que es la plataforma, inmediatamente me va a intentar abrir el URL de la plataforma. Se tarda, sí tarda. Y ahí está la plataforma virtual, ¿verdad? ¿Pueden observar ustedes que me está pidiendo credenciales? Entonces, bueno, no me pide credenciales, ya me abrió el CURS. Cuando yo abro el curso, ya me aparece todo. Entonces, pues, literalmente lo puedes hacer desde el teléfono. Puedes contestar los ejercicios. No necesitas una PC. Eso sí, no puedes estar en Zoom, ¿verdad? Porque vas a perder, no vas a perder la conferencia, pero no vas a poder ver lo que estamos haciendo. Pero ya después que termine la conferencia, sí puedes hacer los ejercicios desde tu teléfono. Se pueden completar. Y de igual manera, se van a enviar. Porque, observen ustedes acá. No sé si alcanzan a ver el ícono. Aquí está. Y aquí está el otro ícono, que es de donde yo me he andado paseando en la plataforma. Entonces, sí se puede dentro de lo que es el móvil. Si tienes inconveniente con el móvil, pues, solo lo dejas saber y veamos cómo te ayudamos para que completes. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno. Sí, dígame, Katie. Buenas noches. Buenas noches. Este, con lo del manual virtual, tendríamos que estar trabajando ahí también, o solo en lo que es la plataforma que nos acaba de enseñar del módulo. Solamente es la plataforma. El manual virtual es solamente, como la palabra lo dice, un manual, una ayuda, ¿verdad? De hecho, todos los contenidos, todas las conversaciones están en la plataforma virtual. Eso es solamente como la evidencia física, ¿verdad? De todos los contenidos. Ok, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Eh, yo. Dígame. Sí, dígame. Puede, desea un mute. Ok. Eh, me gusta. Sí, vaya. Entonces, yo no sé si me perdí, qué parte me perdí en lo que me desconecté y me volví a conectar, pero me gustaría saber si las clases van a quedar en algún lugar para volverla a reproducir. Sí. Eh, si ustedes estaban en el grupo de WhatsApp cuando yo envío todos los links, en todos los links hay una lista de reproducción de YouTube. Entonces, en esa lista van a estar todas las clases. Bye, bye. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? ¿O ya estamos set? ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Entonces, vamos con lo de la plataforma, ya la cubrimos, vamos con la asistencia. El ausentismo. Lastimosamente, yo no tengo permiso ni tengo la autoridad de darles permiso para faltas. ¿Verdad? Entonces, eh, usted necesita tanto 80% en su plataforma como 80% en asistencia. ¿Verdad? Lo cual quiere decir que si usted falta tres veces, está poniendo en peligro su módulo. ¿Qué emergencias surgen? ¿Qué emergencias suceden? Yo lo entiendo. Somos totalmente humanos. ¿Verdad? Si hay algo que a usted le demande imperativamente su presencia y es de extrema necesidad, eh, pues, diría yo, haga lo que tenga que hacer. ¿Verdad? Pero tome en cuenta siempre que el ausentismo es una cuestión que yo no le puedo justificar. ¿Verdad? No, no tengo manera de darle permiso. Si usted me quiere avisar, mire, teacher, yo, pues, no, eh, no voy a estar o algo me pasó o, teacher, este día no voy a poder estar porque algo me pasó. Le voy a agradecer mucho. Gracias por avisarme. ¿Verdad? Pero, eh, lastimosamente un permiso yo no se los puedo dar. ¿Verdad? El ausentismo y los permisos, pues, para mí están totalmente prohibidos. No tengo ese poder yo. ¿Verdad? Solamente, pues, puedo escucharle, con mucho gusto lo voy a hacer y si a mí me llegasen a preguntarle, voy a decir, se reportó, sí, y esto y esto le pasó. ¿Verdad? Si usted falta, le van a llamar, conteste, ¿verdad? ¿Por qué ha faltado? De su explicación. Como le digo, somos humanos, pero también, pues, tenemos, eh, una responsabilidad acá con lo que es la asistencia. Los horarios, los horarios, ustedes saben que esto es una hora, lo cual significa que a usted le van a estar validando su tiempo en minutos. Nosotros tenemos que estar conectados 60 minutos, que es exactamente una hora. También eso se le cuenta, ¿verdad? Si por algún motivo usted viene tarde, yo no le digo, conéctese desde el autobús o haga algo. Si viene manejando, conéctese, nada de eso. Seguridad siempre va a ser primero. Pero si usted dice, bueno, ya son las nueve y media, ¿para qué me voy a conectar? No, conéctese. Es mejor tener 30 minutos a no tener nada, ¿verdad? Entonces, siempre póngalo en ese tema. La lista de asistencia. Sí, sí le voy a pasar asistencia y ya la tengo por acá, ¿verdad? Tengo sus nombres, sus apellidos y por acá pues ya estamos y ya dentro de poco le voy a pasar la asistencia. Por el día de hoy va a ser hasta el final de la clase. La mayor parte del tiempo lo voy a intentar hacer a las nueve y media de la noche que ya a mi parecer todos deberíamos de estar conectados, ¿verdad? Ahora bien, otra cuestión más con la asistencia. Si usted tiene, está conectado de su celular, datos, su internet es malo, no le da mucha señal para tener la cámara, that's fine, apáguela, ¿verdad? Apáguela, no hay ningún problema. Este, yo no tengo ningún problema. La exigencia del curso es sí que usted la tenga encendida, pero también yo les entiendo, ¿verdad? Los datos no ayudan, los paquetitos de datos no ayudan mucho con la cámara y a veces el internet está bastante mal. Entonces, that's fine para mí. Otra cuestión, por favor, mantengan un nombre y un apellido o al menos su primer nombre y su primer apellido si no es que todo su nombre completo al momento de entrar. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, yo le paso lista, hay una persona terciaria que valida la asistencia, valida sus minutos. Entonces, por eso yo preguntaba quién es la persona que tenía el Samsung, ¿verdad? Porque me van a preguntar de quién es el Samsung o quién es la persona del Samsung, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir es esta persona y necesitamos ayuda para que cambie su nombre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Estamos ahí, pues, con esa situación que hay alguien más que valida la asistencia. Si a mí se me pasa, ¿verdad? Y por decirlo así, yo a Olga le pongo cero, que en este caso no asistió, pero Olga sí estaba acá este error lo corrigen a mí ya en el reporte y ya se sabe que Olga sí estuvo acá. Por eso siempre hay un tercer ojo dentro de la situación. En las evaluaciones, las evaluaciones, ustedes ya saben, son las de las plataformas. Yo no hago más evaluaciones que solamente es eso, ¿verdad? No hay evaluaciones extra. El avance de la plataforma, por favor, como les decía, avancen porque si no nos empiezan a llamar la atención con nombres y apellidos dentro del grupo, ¿verdad? Usted no ha avanzado. Usted no ha avanzado. Créame que para mí eso, eso a mí me incomoda bastante, ¿verdad? Aunque sé que no me están llamando la atención a mí, pero no quiero que a nadie le llame la atención. Así que avancen lo más que puedan, ¿verdad? Así que ese es el consejo, ¿verdad? Avanzar lo más que puedan. Y lo más importante, ¿verdad? No nos demos por vencidos de ninguna manera. So, preguntas que tengan ustedes acerca de esto antes de que nos vayamos ya directamente a nuestra clase. ¿No? Ok, so, we used 30 minutes, right, to explain everything. Hopefully, everything is clear, right? I hope so. So, let's get started with our class today, right? So, for today's class is the unit number one. It's nice to meet you, right? As you may be able to see here is conference one, right? So, this is the unit that we are going to be studying today, tomorrow, up to Wednesday. I hope so if there are not so many questions and if it is not, we are going to just stop. So, ¿qué tenemos acá? Entonces, vamos a estudiar nuestra primera unidad que se llama Es un placer conocerte, ¿verdad? Es la conferencia número uno esta. Vamos a estar estudiando unidad uno durante lunes, martes y miércoles o al menos ese es el plan, ¿verdad? Si ustedes tienen preguntas, háganla, yo no me enojo. Si usted me quiere interrumpir mientras estoy explicando algo, puede hacerlo, tampoco me enojo, ¿verdad? No tengan pena de decir, mire, yo no entiendo. Vamos a buscar otra manera de explicar la situación porque se trata de que usted no se quede con la duda sino que realmente aprenda, ¿verdad? Así que, so, we are going to have a conversation to get us started. The conversation is between Michael and Jennifer, right? So, in the conversation, the name is I am Jennifer Miller. This same conversation, you have it on the virtual platform. Most of the time, I'm going to be playing the audio here instead of the virtual platform, but you can reproduce it in the virtual platform as much as you can, right? If you want to. So, aquí vamos a tener dentro de lo que es la presentación, la conversación, esta misma conversación ustedes la tienen en su plataforma virtual, la pueden reproducir cuantas veces ustedes así lo deseen, ¿verdad? No hay ningún problema y de igual manera pues es la mismita, es la misma conversación, solo que acá van a tener una lámina y van a tener el audio por separado. Pregunta, ¿todos miran bien la lámina? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, perfecto. Perfecto entonces. Ok, awesome. Unit 1. Can you hear? ¿Escucharon eso que decía Unit 1? Oh, mami. Yep. Ok. Let's get started. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Van a escuchar una pequeña diferencia por el audio. Déjenme ver si... Regálenme un segundo. Déjenme ver si puedo hacerles el cambio. Como sabrán, este... Este libro en específico tiene diferentes versions. Las versiones tienen ligeros cambios dentro de las conversaciones, aunque sigue siendo la misma idea. Déjenme ver si les puedo tomar la que debe de ser. Para no dejarlos con la duda porque de igual manera no se trata de eso. Ok. There we go. Si sienten que voy muy rápido cuando les estoy hablando inglés, por favor, háganmelo saber. I'm sorry. Me cuesta bastante hacerme hold it. So... Si sienten que voy muy rápido, háganmelo saber y también les pido comprensión porque a veces en algún momento me falla la neurona la neurona traductora, ¿verdad? Y olvido exactamente qué significan las cosas en español y no es adres. Así que también les voy a pedir comprensión ahí si me tardo un poco en darles algo o me toca buscarlo otra vez porque no recuerdo. Aquí ya estamos con el que debe de ser. Vamos a escucharlo una vez más. Déjeme ver si está con el audio. ¡Gracias! ¡Gracias! Would you like to listen to the audio? ¡Gracias! 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 ¿Alguien más hacía alguna otra pregunta? No hay preguntas, chicos. Ok, eso es maravilloso. I would like to have two volunteers. Or I can choose. ¿Me gustaría tener dos voluntarios o puedo escoger? ¿Quién dijo yo? Me. Ah, Nayeli. Gracias, Nayeli. Entonces, vamos a tener a de Mark como Michael y a Nayeli como yo. So, let's see. Let's see. Solo traer los nombres, ¿va? El diálogo. ¿Me va a decir las líneas de Michael? Ajá. Sí, sí, pero con mi nombre, ¿va? Si usted le gusta, puede cambiar con su nombre. Oh. Bueno, si quiere. Bueno, empezamos ahorita, si usted le gusta. No sé. Por favor. Sí. Hello, my name is Michael Ota. Ota. Hi. Lo siento. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to miss you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay. Thank you, Nayeli. Good job. Thank you, Demar. Good job. So, this one, right? Be careful. It's I'm. 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 I'm sorry. Right? I'm sorry. This one, right? La correcta es, what is your name? Y si estamos haciendo, la contracción es, what's your name? What's your name? What's your name? Right? So, the S needs to sound at the end of the word. So, what's your last name again? Right? What's. What's. Right? So, then, this one, once again, right? La correcta es, it is. Right? However, we got contraction, and it's, 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 all right? So, be careful with that. And that's it. So, buen trabajo. ¿Alguien más que le gustaría participar? If I got someone? No. Ah, thank you. Es Jensi, no Jansi. I read Jansi. Es Jansi. Okay. Thank you, Jansi. ¿Quién se le gustaría unirse a Jansi? Me too, sure. Ah, Beatriz, gracias. Katie, voy con usted, con alguien más. Voy a tener a Beatriz y a Jansi. Y ya vamos a buscar una pareja para usted, Katie. Luego voy yo, si quieres, por favor. Ah, bueno, Ricardo, muchas gracias. So, entonces, se va a unir a Katie. Bueno, señoritas, vamos a tener a Jansi como Michael y a Beatriz como Jennifer. Hi, my name is Michael Ola. It's nice to meet you, you, Jennifer. I'm sorry, what's your life's name, Aiken? It's me. Okay. Thank you, Beatriz. Parece que le está dando problema el audio porque se le escuchaba entreportado. Te alcanzamos a escuchar parte de las palabras, ¿verdad? So, this one, right? Si ustedes tienen problema dentro de lo que es decir una frase completa, pueden seccionarla. ¿Cómo seccionarla? De dos en dos. It's nice to meet you, ¿verdad? It's nice to meet you. So, entonces, no tienen que correr, ¿verdad? And nadie los está apurando. No rush. There is no rush right here. Aquí nadie los va a apurar. So, entonces, empecemos despacio. Si ustedes lo hacen despacio, primero, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Lo practican three times, lo practican tres veces. Después van a poder decir, it's nice to meet you, ¿verdad? Toda la palabra completa en una sola, ¿verdad? Por el momento pueden seccionar dentro de dos, ¿verdad? Hello, my name is Michael Ora, ¿verdad? Entonces, pueden ir seccionando sin necesidad de correr dentro de la pronunciación, ¿verdad? Poco a poco van a ir haciendo todas las palabras juntas, pero primero es despacio y luego, pues, corremos. All right. Besides that, de lo que pude alcanzar a escuchar, aparte del issue del audio, todo se escuchó muy bien. Felicidades. Okay. So, we got Katie and Ricardo. So, Ricardo, por favor, sea Michael y Katie siempre va a ser Jennifer. Okay. Hello, my name is Michael Ora. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. Good job. So, this one, right? Again. 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 Esto en lugar de tener una, imaginen que tienen una ahí. Again. 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 Let's pay attention, right? And look up to my mouth. Afinemos un poco el oído y miren hacia lo que son mis labios. Es again. 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 So, entonces, es como tener una E en lugar de una A. Again. 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 De nueva cuenta esta, ¿verdad? La contracción es I'm, 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 I'm. Entonces, la boca se abre y se cierra al mismo tiempo en la M. I'm, 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 I'm sorry. What's your last name again? Entonces, ahí, pues, hay que tener un poco de cuidado. Aparte de eso, ambos lo han hecho muy bien, ¿verdad? Bien hecho. Gracias a los que han participado y ya casi se nos está acabando el tiempo. So, questions that you might have about this. Questions que ustedes tengan acerca de esto. No questions. All right, then. Entonces, so, as you might know, first names and last names, right? Like mine, right? For example, my first name is Martha. My last name is Campos, right? So, those ones are in the way that they identify there in the United States, right? Esa es la manera en la que, pues, dentro de los Estados Unidos y en la mayoría de países anglo-alegantes se identifican. Solamente con su primer nombre y el primer apellido, ¿verdad? But something that you need to take in consideration, this one might be the married last name, right? Algo que debemos de tomar en consideración, que es posible, ¿verdad? Que este sea el apellido de casada de la persona. There you can have two names, right? You can have your single name and your married name. All right, usted puede tener su nombre de casada y de soltera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, la señora Miller, ¿verdad? Pretendamos que la señora Miller se casó con el señor Miller. Ella dejó su nombre atrás y vamos a decir que era Jones, ¿verdad? La señora ya no se llama Jennifer Jones, se va a llamar Jennifer Miller. Entonces, Jennifer Jones era la soltera. Jennifer Miller ahora es la casada. Ahora, applies whenever you get married, ¿verdad? Y aplica cuando las personas se casan, ¿verdad? Usted cambia su apellido al de la persona con el que usted contrae nuxias, ¿verdad? Entonces, así funciona ya. Just to take it in consideration. Do you have more questions or any curiosity that you might have about this? ¿Tienen ustedes alguna pregunta o alguna curiosidad acerca de esto? Pregunta. Diga. Bueno, en mi caso, con lo que acabas... Sí, déjame la pregunta. No se preocupen, la escucho. Que, o sea, yo soy de Montoya, acabo. Pero, entonces, en inglés, my last name, my last name, sería Montoya, que es mi apellido de casada. Sí, en este caso, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, debido al... ¿Verdad? Aquí nos vamos con una cuestión más de cultura, ¿verdad? Dentro de la cultura hispánica, ¿verdad? O española, que es la que nosotros tenemos, cuando la persona contra denuncia, se agrega el D, ¿verdad? Ah, dígame, Jessy. Eh, mi pregunta es sobre la pronunciación, que si van a haber evaluaciones de pronunciación. No las hay, pero si ustedes quieren enviar algún audio y quieren que yo lo escuche y les dé mi opinión o les emita una nota, siéntanse libres de hacerlo. Pero dentro de lo que es el curso, tal cual en sí, no las hay. Ok, gracias. Bueno, en su caso... Sí, 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 una pregunta. En la conversación, voy a pasar la conversación porque estoy anotando aquí cómo se pronuncia también, ¿verdad? En el caso de... Dice... I'm sorry. ¿Cómo se pronuncia el idioma? What o what? What's your last name again? What's your last name again? What's your last name again? ¿Verdad? Si a ustedes les cuesta decir lo que es la contracción, solo dicen what is your last name again, ¿verdad? Y agregan el is, nada más. What's your last name again? So, para contestarle su pregunta, ya dentro de la cultura hispánica, lo que les decía, nosotros le agregamos el de cuando la persona contrae nuxias, ¿verdad? Allá no. Si ustedes estuvieran en Estados Unidos, simple y sencillamente sería María Montoya, ¿verdad? Dejaría de ser María Hernández para ser María Montoya. Si en un dado caso, ¿verdad? Por algún desfortunio, se llegan a divorciar las personas, vuelven a tener su apellido de solteras, ¿verdad? Deben de cambiar identificaciones y demás. Acá no, ¿verdad? Acá simple y sencillamente nos borran el de y ya es tú. Allá es un poco diferente. Pero eso ya sería cuestión cultural de ellos. ¿Ya? Ok, bueno, pues acá vamos a continuar y vamos a pasar lista. Dígame Patricia. Una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, sí la escucho. Ok. En el caso, cuando dice, it's nice to meet you, Jennifer, en la segunda, Jennifer puede decir solo, you, meet you too, o hay que decir todo, nice to meet you too. Ah, miren, como lo que les explicaba anteriormente, es estandarizado, es así. Ya en la práctica, lo único que uno dice, the same, right? The same. Porque uno dice, ah, sí, igual, vea, the same. Ajá, entonces, eh, en la práctica, pero eso ya es más adelante, entonces, por el momento, sí, te sugiere que hagan todo. Nice to meet you too. Exactamente, sí. Exactamente, sí. Bueno. Sí, right. So, we are almost done. Ya casi terminamos. Les voy a pasar asistencia. Como dije, esta noche iba a ser lo último que íbamos a hacer. Y ustedes van a poder ver acá la attendance, right? Abigail Mejía. Presente. Thank you. Ana Martínez. Presente. Thank you. Ángela Vázquez. Here. Thank you. Ustedes pueden decir, here, present, presente. You can raise your hand, ¿verdad? Si están en algún problema, están en el trabajo todavía o algo les pasó y no pueden activar el micrófono, levantenme la manito, ¿verdad? Si tienen problemas de micrófono y no pueden poner el emoji, pónganmelo en el chat que están presentes, pero just let me know que están aquí, ¿verdad? Solo para que me dejen saber que están acá. Azucena Alfaro. Present. Thank you. Beatriz Monge, Beatriz Arellanos. She just talked to me. You, teacher. Thank you. Bessie Nayeli Escobar. Nayeli, you are here. Here. Demar Granadillo, he's here. Dorme Chavez, he's here. Hilma, she's here. Thank you. Javier Campos. Present, chair. Josué Medina, Josué, ya lo vi por acá. Katia Ramos. Katia. Presente. Thank you. Katie Leiva. Katie, talk to me, right? Liz... Oh, sí. Lizbeth Cortés. Lizbeth? No, Lizbeth, today. Okay. Okay. Lourdes... Here, teacher. You are here. Oh, thank you. And I was coming. Lourdes Mendez, por aquí la vi. Yes, right? You're here. Yes, she's here. Thank you. Maria, she's here. I'm here. I'm here. She's here. Olga, I saw you, right? Olga Valdez. Yes, right? Yes, she's here. Patricia Romero. Patricia? Yes, you're here, right? Present. Present. Ricardo Durán, he just talked to me. And Jensi, she's here. Okay. So, de a poquito me voy a ir aprendiendo sus tonos de voz, ¿verdad? Y los voy a poder ir identificando igual que sus rostros, si de alguna manera me ponen la cámara y probablemente pues lo vaya llamando y solo le vaya poniendo la asistencia cuando ya los conozca un poco más, ¿verdad? Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Invertimos un par de minutos, como ustedes saben, dentro de la plataforma para enseñarles la navegación. Si tienen alguna duda o pregunta, háganla a través del chat. Por lo general estoy disponible hasta comienzo de las diez y media y desde las siete de la mañana. Así que cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Pasen buenas noches. Se cuidan mucho. Espero verlos el día de mañana. You take care, my friends. Bye. 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 Buenas noches. Bye. Bye.